Buenos días, compartirles Mis Padres de Amor, que es una crónica que escribí el 15 de octubre del año 2021. La necesidad básica de todo ser humano es el saberse amado, sentirse amado. Primero, el primer amor es el amor de Dios, luego el amor de tus padres, el amor de los amigos, esos hermanos que uno escoge. Si esa área no está adecuadamente suplida, se va a manifestar en las relaciones interpersonales. Yo tuve unos padres espectaculares, un padre presente, un ser humano realizado. Bueno, el amor de mi mamá era tan expreso que se podía sentir en el ambiente, y no exagero. Pero, aparte de los padres biológicos, que sin lugar a duda me amaron, me formaron, Dios me dio unos padres de amor. Bueno, el 30 de julio de 1983, vine a la casa 68 de Altamira de Este, la casa de Edgar Arnaldo Castillo Pedrosa y su esposa Elba María. Ambos construyeron una familia totalmente genial, maravillosa, tolerante. Una familia numerosa, por cierto, donde todos eran respetuosos de las ideas de los otros. Todos hablaban, pero nadie le arrebataba la palabra a nadie, y por supuesto, nadie era descalificado. Por pensar diferente. Esa familia me acogió como miembro de la misma. Por eso es que fueron mi familia de amor, y ellos mis padres de amor. De Corico aprendí la frase que se le atribuye a Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que vos pensás, pero daría mi vida por tu derecho a expresarte. Esa expresión la convertí en mi lema de vida hasta el día de hoy. Cruzaba mi tercer año de universidad, y con el fin de abrirme paso en esta profesión, empecé a frecuentar, en mis horas libres, el juzgado primero civil de distrito, cuyo titular era el doctor Antonio Aguilar Leiva, un orgulloso matagalpino, un hombre fuerte, con una caja torácica formidable, seguro tenía unos pulmones enormes, porque él era dueño de un vocerón único, pero sobre todo de un hombre sumamente noble. Y a mí, él me hizo sentir un hijo de amor, porque me dedicó tiempo para enseñarme, para compartir conmigo y con mi familia. Y su despacho, cada día, se llenaba de abogados litigantes, que con expediente en mano, procuraban la firma de autos de mero trámite. Él lo firmaba sin ningún problema. Pero cuando el autorresolución implicaba cierta importancia, entonces él lo sometía a discusión. Y quien quería, podía y se atrevía, opinaba. Era una especie de universidad abierta, en donde este cronista aprendió mucho. Del doctor Aguilar Leiva, yo recibí los consejos más importantes, en lo que es mi iniciada carrera profesional. En 1996, ya yo he incorporado y todo, el magistrado Ken Enrique Escler, originario de Blufels, amigo de mis padres, me propone ser nombrado juez civil de distrito en mi ciudad. ¿Qué joven no se entusiasma ante un nombramiento así? Pero yo se lo compartí a mi padre de amor, al juez, a mi amigo, a mi mentor, con mucha alegría. Y yo recuerdo que él me quedaba viendo solo de sus lentes, auscultándome, y me dice, ¿Ve, negro? ¿Tenés casa? No, señor. ¿Tenés reales? No, señor. ¿Tenés carro? No, señor. ¿Ha viajado? Tampoco, señor. O sea, me dice, no tenés ni mierda, no sabes ni mierda, y querés regresar a tu pueblo a servir, tan palmado como saliste. Mira, este puesto no da reales, salvo que te corrompas. y como te conozco, y como te conozco, sé que no vas por ahí. Mejor, ejercer, hacerte un nombre, hacer reales, viajar, y cuando te hayas dado todos los placeres del mundo, regresar a tu pueblo a servir. Y le hice caso. El doctor Aguilar Neiva me enseñó muchas cosas. Entre ellas, me enseñó a pensar como abogado. Me enseñó a que somos parte de un sistema y que aunque este sistema no esté bien, nosotros podemos marcar la diferencia. Y me enseñó a no creerle a los clientes más que la mitad y obligarlos a que te den las pruebas para terminar de creerles y entonces representarlos. Mi papá murió tres días antes que yo me graduara. Obviamente mi mamá no estuvo conmigo, pero en mi graduación destruyeron los padres de amor que Dios me dio. Por hijo, su novia, la María Guerrero López y el doctor Antonio Aguilar Leiva. Muchísimas gracias.